¿Qué tal compas? Espero que todos estén muy bien, mi nombre es Mauro Cáceres, el compa Vlogger En esta ocasión quiero comenzar con una nueva sección en mi canal Si les gusta esta sección de ir caminando por las calles y conociendo las comunidades tal y como las vemos todos los días Me lo hacen saber por favor y no se muevan, su amigo Mauro Cáceres, el compa Vlogger ¿Qué tal compas? El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sección, espero que les guste, me encuentro en la parte alta de mi comunidad Aquí encontramos de primera mano a la Colonia 3 de Mayo Esta pluma indica que aquí no puede pasar ya cualquier vehículo, tampoco cualquier persona, hay que pedir permiso Obviamente aquí dice a toda persona ajena en la comunidad que se sorprende al interior del bosque, sin permiso será sancionado No extraer flora y fauna silvestre, realizar pastoreo, derribar albolado, tirar basura y desechos, provocar incendios forestales y también está prohibido cazar Cuida los bosques y las selvas Así es que, pues de acá para arriba, de aquí, de este lado para arriba, ahorita les voy a mostrar de este lado Déjenme pasar por acá Voy a mostrarles De la parte de acá hacia arriba, sí, comienza nuestro cerro, nuestros bosques Y obviamente hay que pedir permiso al comisario de bienes comunales que está en turno Y él va a dar chance, va a decir si tenemos autorización o no Y hay que ver para qué vamos a subir también igual Así es que, para que ustedes vean y conozcan un poquito Que de acá para arriba, ya comienza el bosque de San Agustín, Etla, Oaxaca Hola, buenas tardes Entonces, les comentaba a todos ustedes, el día de hoy vamos a comenzar en esta colonia que es la colonia 3 de mayo, la parte alta Y les voy a girar la cámara para que vean ustedes el paisaje que encontramos Vean nada más, qué bonito el paisaje que tenemos en San Agustín, Etla Allá al fondo, se alcanza a ver allá Chéquense de allá hasta allá Está lloviendo No creo que pueda ya ser un zoom muy grande Creo que no, hay nada más Es que ya te da mi lente No, no, no es muy grande Entonces, pues ahí más o menos se ve un poquito Es la villa de Etla, se ven los montes del fondo Ahí ya está lloviendo Ah caray, estoy lloviendo ya Estamos en esa época de lluvias entonces ya ¿Qué tal se ve la lluvia ahí? Ahí está lloviendo y Pues para acá comenzamos a encontrar Mazatepetra al fondo Santo Domingo Barrio Bajo Por aquí Guadalupe, el Mogote Y por acá, pues bueno, ya nos vemos Pero ahorita por ahí les voy a mostrar Unas tomitas para que ustedes Duelvan a apreciar el paisaje Que encontramos desde acá Desde la parte alta De San Agustín, Etla ¡Suscríbete al canal! Este es la cancha Es una de las pocas canchas que todavía nos quedan Que se pueden utilizar aquí en el pueblo Creo que tienen ahí los tablaritos Tienen los aros Creo que esta y la de El barrio de San José Que a veces todavía echan ahí retas A mis chavos Creo que es de las Pocas que todavía Quedan para Para Luzo Porque anteriormente había una en el centro del pueblo Pero pues ya Hicieron la reconstrucción Y ya no Ya no se organizan torneos como eran antes Aquí abajo también hay casas Hay una calle por ahí atrás Que entra por otra la antena Y hay casas en la parte de abajo Que no es igual Vamos a caminar de este lado Les voy a enseñar Ahí está El paisaje Ahí está El templo de San Agustín Por acá A ver si lo podemos enfocar un poquito al menos Ahí está, miren Lo pese a se lo abrir un poquito a ver Ahí Está el templo de San Agustín Y el palacio municipal Por acá abajo Más abajito aquí Está el templo del barrio de San José Y la fábrica de laos y tejidos de San José Bien así Yo trabajé en esa zanja Cuando le hicieron Tenía como 13, 14 años más o menos Y éramos que no sé Creo que 200 trabajadores Y parecíamos hormiguitas todos Hay que cargar Hay que cargar los tarros de revueltera Desde hasta por allá Más allá De caminar Miren que bonito Miren que bonito Está muy pero muy bonito Este canal de agua Una zanja de agua La conocemos como zanja de agua Les comentaba yo Tuve la oportunidad de trabajar Cuando anteriormente Era una zanja de tierra Nada más Pero pues obviamente Se encanaló Tiene el canal de cemento Este es el canal de la zanja de agua Que viene desde la planta Y más adelante Les voy a mostrar un video Allí en la planta La primera hidroeléctrica Que hubo en el estado de Oaxaca Que daba energía eléctrica A todo el estado Entonces A la ciudad Bueno Obviamente también Hay en las factorías Pero Este es el estanque de agua De ahí viene el agua De ahí arriba Hora y media Más o menos El agua que hay Tiene para acá Y pues ahí está Este es uno De los estanques de agua Que hay aquí En mi comunidad De San Agustín Miren que bonito Que padre está Tiene una profundidad Aproximadamente Como de 6 metros Y algún día también Espero tener la oportunidad De comentar Cuando se venga A limpiar Obviamente La autoridad comunal Cita a los A los habitantes De la comunidad Porque esta agua Es la que se surte A la ciudad de Oaxaca De Juárez Es agua Obviamente Para consumo humano De la ciudad de Oaxaca Y ya no me Es el amor que me dio Es el amor que me dio Es el amor que me dio Así que no te vayas 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 Estos son los tanques de agua Y aquí Se basaban el agua Y es la que distribuyó Para gran parte del pueblo Hay otros tanques de agua Ahí En la parte alta del pueblo En la parte de arriba Se dio el agua Vean que bonito Le voy a mostrar esto No te vayas El agua todavía Se graba a esto No te vayas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora voy a pedir permiso porque luego de la parte de aquí, aquí hay una cinta El otro desvine y no me querían dar permiso a tomar una fotografía los policías Entonces vamos a preguntarle aquí al policía si me da chance Grabar Nada, voy a tomar una toma de acá, sí Una toma de acá, de arriba nada más Lo que les digo Yo soy de aquí de San Agustín y no me dejan ni siquiera tomar una fotografía de mi pueblo Ni siquiera voy a poder grabar Nada más denme chance, voy a tomar de aquí Voy a hacer una toma hacia acá Y ya es todo, ¿me da permiso? Ah, por parte de algún sitio? Sí Ah, sí Sí, pusieron la cinta amarilla O sea, ahí está Lamentablemente no tienen dar la chance de tomar fotografías a los del pueblo Este es el espejo de agua Para que todos ustedes lo vean, lo conozcan La verdad ahorita es que quedó muy bonito, quedó muy padre Este templo tiene un estilo neogótico, si se dan cuenta los picos No gótico, es neogótico Creo que es un estilo neoclásico La hicieron en 1883, que lo tengo entendido O 1882 en conjunto con la fábrica en su tiempo de laos y tejidos Que es esta que hoy en día se convirtió en el centro de artes de acá de San Agustín Yo tuve la fortuna de trabajar ahí dentro para la reconstrucción Mi abuelito también tuvo la fortuna de trabajar Pero en su tiempo cuando todavía estaban laburando en las fábricas de aquí de San Agustín Bueno, no quiero abundar mucho en el tema Más adelante espero me den chance de hacer un videíto Ya vieron ustedes que ahorita no está permitido pasar Entonces espero que más adelante me den chance de hacer un videíto Referente a esa construcción que está allá Así que, pues voy a hablarles de la puerta Ahí antes estaba una puerta, ahí En que estaba un puerto grandísimo Le voy a hablar el portón para acá Bueno, el portón estaba aquí El portón para acá le voy a hablar Ok, entonces Les decía El templo lo reconstruyeron Ya sé, la verdad Estaba muy afectado Aquí había una palmera grandísima Muy bonita Y aquí De donde están Esas escaleras Esas escaleras de allí También obviamente las escaleras no estaban así Pues es piedra Es cantera Que ya sé si ya tiene mucho tiempo Es la original la que está allá Y también las escaleras de aquí Es la cantera original Pero de ahí Pues se dan cuenta Pues ya le hicieron La orillita Todo ese rollo De ahí para acá Pues obviamente aquí lo reconstruyeron Todo esto Todo esto lo reconstruyeron Anteriormente aquí No estaba este espejo de agua A lo que yo recuerdo Cuando estaba niño La tierra Aquí más o menos En la parte de aquí Había la construcción Donde un señor Me acuerdo que hacía tabiques Porque pues hasta allá Hasta allá abajo Se escuchaba El rrrr De los tabiques Que estaban haciendo Una tabiquera pues tenía Y en la parte de acá En la parte de acá Aquí Aquí es donde bajaba el camino El camino que está allá 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 Aquí bajaba este camino O aquí subía este camino Acá Y en la parte de acá Había construcciones Que eran de los trabajadores Aquí Todo aquí Donde ven ustedes Estas plantas Era construcción De los trabajadores Acá Y aquí 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 había un camino Y aquí bajábamos Aquí es donde bajaba uno Y ahí pues aquí venía La gente que vive En el barrio de la ferrería Por ejemplo O pues bueno La gente que vive En la parte de acá De acá atrás ¿No? Voy a ir para acá Para que lo vean un poquito Espero que no me saquen Ven chas Seguí grabando un poquito Aquí 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 va Aquí va un camino ¿Sí? Si lo vean verlo por allá Ahí va Pero pues este camino Este camino Que ven aquí No hacía eso Venía por acá Subía aquí Y pues nada Aquí también la vista Está preciosa Una vista muy bonita De todo Aparte del valle Y al menos de la comunidad ¿Vieron verla? La neta está Muy pero muy padre ¿No? Y pues bueno En la última ocasión Espero poder De dichas entrar Y vamos a platicar Acerca De La El centro de artes Hoy en día Centro de artes De San Agustín El centro de artes Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias por ver el video. ¿Veis? 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 ¿Veis?